De todo lo que Él ha hecho con nosotros, creo que no hay palabras como agradecerle, porque Dios ha sido bueno y maravilloso. Gloria al Señor. Bendiga a nuestro hermano Élfeo Cartagena. Creo que el esfuerzo de cada noche de actividad, Dios será quien recompensará cada esfuerzo, ¿verdad? Vamos a cantar otros preciosos cantos en esta noche. Y esto dice, La Adversidad. A su nombre mi hermano, me escucha esto. La adversidad me empuja a seguir adelante. Que se me arruina el carro, la cuenta está vacía, vacío mi bolsillo. Pregúntale a los hombres, bien hombres, ¿cómo funciona esto? Pregúntale a los hombres, bien hombres, ¿cómo funciona esto? Esto no es por fama, ni porque nos vaya bien. Esto es por fe. Conozco, que se me pincha el carro, dormimos bajo el puente y que pues. Conozco dos clases de hombre de Dios, creo que conozco tres. Está el que reniega por todo. Estos te van a agradecer Estos hermanos no dan ni la hora, mi hermano Pero conozco al que muere y con las botas puestas Le echa gasolina a su carro Se va a calar, hermanos Este simpacate pasó por la gomera Y hasta llegar a la democracia Se vino, mi hermano, juntamente a gozarse con nosotros, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Alamamos, Jesús! ¡Aquí, mi hermano, Jesús eres una persona, un hombre de fe! ¡Sigamos sirviendo bien, Señor! ¡Vamos otra vez, Jesús! La adversidad me empuja a seguir adelante Que se me arruina el carro La cuenta está vacía Vacío mi bolsillo ¡Ay, hermanitos! ¡Con nada se corre! Pregúntale a los hombres, bien hombres ¿Cómo funciona esto? Esto no es por fama Ni porque nos vaya bien Y esto es por fe Que se me pinche el carro Dormimos bajo el puente Y que, pues Conozco dos clases de hombre de Dios Creo que conozco tres Está el que reniega por todo Estos me van a agradecer Estos hermanos no dan ni la hora Pero conozco al que muere Con las botas puestas Le echa gasolina a su carro Se va a calar, hermanos Desde el vecino Pasé por Cobán Y hasta la capital Y luego hasta Escuintra, mi hermano Y juntamente aquí gozándolo con ustedes En la democracia ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Y a su nombre!